La cobia Miren, miren como brinca la cobia Estas son las especies que tenemos en nuestra bahía Capturada por Nice Fishing Chetumal Enfrente de la bahía de Chetumal De Calderitas Exactamente Igual de la cola Miren que bello ejemplar Esta es una famosa Coria o Esmedregal Mejor conocido como Esmedregal Cago Estaba grabando Sí, igual de la cola Igual de la cola Está más pesada Siempre de la cola Miren que bonito Se defiende este animal Sí, pero la caña Echala para atrás Súbala tú Pásame Espera Espera No, no, no No, no, no con las dos manos vientos esta muy teso quítale espérame a ver esta ya ahora desaparece la caña y esto se iría ok ya está grabando otra vez mire que belleza de cobia bonita cobia de la bahía frente a calderitas beach buen trabajo de la pescadora y procedemos a la liberación espérame que bonita que bonita también se había pescado una chuvia dale listo listo baby mantenga en el agua no la sueltes todavía todavía no la sueltes hasta que yo te diga ya está respirando la pala me dices porque ya está agarrando fuerza mira que bonita se va captura y libera y desapareció y buena pesca felicidades por tu primera cobia bueno bueno ya está ya está